Me voy a pegar conmigo Ese pendejo me copia Llega la de la derecha wey Ahi esta enfrente de ti, pideos ¿Te pegaste wey? Jejeje, venga una Buena Action Por que? Por que? Te sientes mal para que vas Te sientes mal para que vas Te sientes mal para que vas Ah wey Le volé casco a uno wey Dale, dale, dale Ah wey, le molé a uno Ah se bajaron, se bajaron, se bajaron aquí wey No te habías ido cico No, no, no Estan jugando H1 Revelation underground Dale, dale Dale, dale Dalee, dale Dale, dale Una mea la Ok, ya Le piero no wey Te va de la newe A la verga, el flipche empujeros wey Preparando hay gente en el techo wey la gente de izquierda a la izquierda bueno ya ahi mate dos de recien empezar y ya matando armas y todo me empiezan a disparar me volan al casco de una ve subiendo vene vene ganada levanta la paso ya me cubro me coloco el casco otra vez y me hago el chaleco otra vez ya me llevo por la espalda lo mato en la escupeta y el que viene a uno lo mato lo mato y el que viene a uno ya al tijano tal aventaron granadas fugidos ahi donde estas fugiendo falta otro buena virgen hay 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 como' chico? venga venga vine bajando al adversario cuidado wey e ya voy ay Buena Oh my god Acá hay gente abajo we también No, ya, ya, ya Vamos a matar Buena Me voy para allá wey Ponte Ponte, ponte Para al lado de las casas Miren What? Me voy a voltear Ah, 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 ah Perdón, pujidos, no vuelvo a pasar esto Perdón, pujidos, no vuelvo a pasar esto No, porque Has visto fragmentados de mí, que será fácil No 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 Mami, apenas entramos y ganamos wey Está bien, ahí te está preguntando Pinch, pito venudo wey Aja Gracias amigos te lo vuelvo a decir ¡Gracias por ver el video!